hola amigos cómo están buenos días el día de hoy se va a preparar un almuerzo de parte de un suscriptor que se contactó con con chino y chino se llama así juan josé tobón melón mendoza bueno entonces observemos cómo va quedando la casa mi pregunta es dónde estará las chapinas la chapina de luto anda porque falleció el chucho ok dónde está dónde está en la cosa hasta que va aquí patojos sí la esponja la esponja no no la esponja cuál y así estaba cuando grabaron ella me imagino porque cabal cuando yo fui allá y estaba el camión y yo ahí lo vi pas y brinque yo todavía en eso y dije al regreso lo paso hola amigos qué tal esponja para todos la esponja qué tal chino esos guantes de quiénes son no no está bien ok amigos entonces se perdieron todas las cosas por ahí debe estar verdadero en la cama entre chuchero que nosotros tenemos ahí en la cama está en la cama debe estar porque nosotros tenemos un chuchero ahí las carteras, la manga larga todo le ponen un poquito que se pone la mano aquí hay acá si esta es lo que tiene bien ahí a lavar mamá muy bien Miguel muy bien no va a salir con sabor a blanco el bloque entero ahí el bloque entero con sabor a blanco ya no sabor a blanco así ya no inspira ya no inspira ay mi cuchillo que tenía realmente yo no me lo esperaba Tyri cómo se condimenta la carne explícame con los sobrecitos solo que mire le echamos pollo no le echamos de res ¿por qué? porque mire pues el pollo con el res son diferentes ay usted quiere saber qué le he hecho le he hecho suave rico pimienta sal de cebolla sal de ajo y saborín y el consomé ¿dónde está el saborín? aquí está ¿qué es el sazonador? no eso tíralo ¿por qué dicen saborín? ah no sé si lo conocemos por eso dice el meme ¿dónde? dice el saborín ¿por qué es el saborín? este meme sí me encantó me sacó la risa ¿dónde diablos? dice saborín dice si es sazonador ¿a para qué? ¿a para qué? ¿dónde se mira chino? ¡es de chino! ¡bien larga le queda! ¿puro chef? cabal puro chef puro chef este meme ¿y quién le dice el mandil a él? ¿no es mandil? ¿ah? es gabacha es de gabacha es lo mismo es lo mismo es lo mismo no es mandil es cierto que no es mandil Miguel bien hombre es gabacha Miguel mira pero es mandil o gabacha por tercera vez voy a usar la gabacha ¿verdad? que gracias al señor Nancy que ella me lo mandó ¿verdad? a mí no me queda eh apártame la vez apártame la vez apártame la vez este no le entra a la cabeza no pero digo este vos Miguel como es mandil o gabacha o gabacha mira vamos a ponerme esta vez es lo mismo mira como se ve con que puro santa claus va no solo a la panza le queda parece 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 este el pollito consome ¿dónde está? el pollito ¿dónde está? ahí está con su gabacha ah no tiene gabacha no pero como es de él él la tiene que cargar pura mujer embarazada de mi ropa puro blusón puro blusón no me lo voy a quitar no porque ahí le sirve ya para ¿qué pasa? si para no manchar la comida si bien se lavaron la mano va para todos si bien lavado si nos la mano si no le digo puede que después de bajar no venimos a cocinar entonces ibas a salir con sabor a bloque no vamos a hacer una libra ajá y Romano ya no tiene sueño no ya no ya se me fue ya se me fue ya se me fue ya no tiene sueño ya no tiene sueño para que vean todos los escritores que la Katy trabaja macizo mire vean así es como ella se me pongo a pensar ¿por qué dirán eso? es que dicen que vos cómo te haces así pero si yo así tengo la costumbre ¿de qué? que soy desde que nací Katy decime una cosa ajá ¿por qué siempre te pones la mano en la cintura? ¿será porque te duele? o porque ya estoy acostumbrada yo así me paro ah yo así me paro ponerte la mano en la cintura una vez me dijeron que puro hombre como yo primero así me paraba a ver y me decían que puro hombre me paraba o mejor no sé que me hicieron y que ya se me quitó la mañita de pararme así ponerte a parar hacerte así ve no se manchó no no me manchó por eso te digo no ya vio pues sí este así me hicieron o sea que te dijeron te decían que puro hombre te paraba ajá y ahora te quieres para pura mujer así y no soy mujer jejeje nombre así como que y decían va que parecía peor que modelo que no sé qué ¿por qué? si yo así soy ¿sos modelo? no no así vi unos comentarios que decía va y yo decía pero yo no soy así que no sé qué que no sé qué me ponía yo ahí hasta con mi hermana a llorar ¿con quién te ponía? ¿ah? ¿con quién te ponía? hasta con mi hermana me enojaba ¿por qué? no sé solo por ver esos comentarios cuando me llegaban a molestar mi hermana ahí y yo voy a ver ahí revisando todo y me enojaba con mi hermana ¿casi ya está para allá? ya casi todo está ardiendo todo está aquí dice que dice que el carbón es bueno para ¿para qué? para juntar juego y cuando uno se mancha la madre es bueno pues lo chupe oigan mírate las uñas pobrecita las uñitas se arruinaron pues sí ¿quién te enseñó a juntar carbón? carbón ajá juntar juegos sí pues yo aprendí ¿en la escuela? ¿en la escuela? ah sí en la escuela como nosotros siempre cuando hacíamos una mini fiesta ahí en el instituto donde yo estaba estudiando nos poníamos a juntar juegos y yo me ponía a juntar el juego y ayudarles ahí a las maestras siempre así lo hacía yo Romario usted cuando estudió algún día fue a bandera? sí ¿de qué grado? de ninguno bien dije yo de ningún grado me están ah mire puede fumar bueno pues a a esa persona que se contactó con Kino con Kino que muchísimas gracias ahí gracias por tener ese corazón más Carolina de compartir también con nosotros que Dios lo bendiga siempre ahí donde se encuentre y si tienes familia que también jajaja claro pues como estaba diciendo Katy verdad que un amigo se comunicó conmigo gracias a Águila 58 verdad y él me mandó para hacer un chorro aquí con toda la familia de Luchi y para todos los trabajadores que están ahí y te dijo que quería verte cocinando sí con gavacha con gavacha y como esto siempre me la pongo para no mancharse uno lo que es la ropa entonces y mil gracias a él que nos vamos a disfrutar este jugo y vamos a hacer las patatas de aquí y que donde quiera que se me encuentre que Dios me lo bendiga Águila 58 bueno fue Águila 58 y que Dios lo bendiga siempre en su casita donde se encuentre va siempre Dios que lo acompañe y Dios lo bendiga ahí siempre y bendición para su familia ajá su familia también y así como partimos la piña aquí jajaja jajaja contó y dedo ya casi no mentira no le pasó nada a mi dedo hoy todo modo si te cortas uno tienes más ahí pues sí tengo cuatro más si va si si te quitas un dedo te quedan cuatro te quedan cuatro preocupate si te cortas todo y usted puede partir tu ya Román yo sí yo lo parto en cuatro para bailar esto es una bomba bueno amigos aquí estamos haciendo un fresco de piña del delicioso riquiviris y gracias a la persona que se comunicó con Chino y gracias por este almuerzo que Dios le bendiga mucho águila 58 molina y vamos a tener que cambiar de saludo para agradecer eso estamos pensando como agradecer diferente pero que tiene más la bendición es algo bueno bueno no voy a lavar el chile porque ya Luchi lo fue a lavar ya lo lavé entonces por eso yo nomás lo voy a picar y por si tiene familia voy a lavar el chile voy a lavar voy a lavar voy a lavar bueno muchas gracias a la persona como se llama Chino? águila 58 molina águila 58 molina 51 águila 58 molina no 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 porque no dicen? no 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 ¿Para trabajar o para enamorar o para huevonear o para dormir o qué? No, porque usted viene, está acostado en la cama y dice pongo mi música y como que le inspira algo. Tal vez este, tal vez este, una de Juan Gabriel, te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. ¿Qué crees tú que yo soy de hoy? Yo soy del año 85. Ah, sí, usted es del 80. Ay, no, en su época existían los dinosaurios todavía. Disculpa, los dinosaurios no existían en mi época. ¿Qué te pareces? ¿Entonces? Solo los monos. ¿Cómo digo yo? Mira, Lucy. ¿Me estás diciendo que yo soy mono? No, para qué era el nombre. Que en mi época, en mi época decía que existían solo los monos. No. ¿Y como dicen qué? Los monos todavía existen. Todavía. ¿Sí? Por eso, pero desde ese tiempo. Bueno. ¿No sabías tú que nosotros somos ingendro de un mono? Ingento. Ingento. No. ¿Bien? No. Tenemos ADN de un mono. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque somos monos. ¿No ves que los monos? Ah, no. Los monos así empezaron. Así, así, así. ¿Y nosotros así empezamos, papá? Sí. Porque gateando primero. Y luego... Nosotros tenemos la cara de un mono. Ajá. Idéntico. Las quijadas, nariz, manos, todo. ¿En serio? Solo... ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué ella? Lo que pasa es que ella es este... ¿Este qué? Ella es este... Escubidú, papá. Y el pie... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay! Bueno, pues, águila, ¿qué águila? 58. 58. 58 molina. Bueno, pues, águila... ¡Romario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una droga! Luchy agradeciendo. Es que ella me la debe. ¿Por qué? Porque me dijo que mi época es de los dinosaurios. Vaya la burra. No, yo nomás lo dije. Yo no le aseguré nada. Usted y de Romales es del 85. Yo del 86 también soy dinosaurio. ¿También? Miren. Solo que dinosaurio con lentes. ¡Ja, ja, ja, ja! No, hombre, a mí me gusta molestarlo. Pero Romario te la agarra en serio. Es que a mí así me dicen todo. Es que yo soy así. A mí me dicen el amargado. Que no quiere mulla. No quiere mulla. Apulla. Abulla. ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes, nomás, no es que están ya tan grandes. Es que lo que pasa es que me dijiste que en mi época era dinosaurios. Y yo no me acuerdo si mi papá era dinosaurio, mi mamá. No, no existían los dinosaurios. No le estoy diciendo que sean dinosaurios. Ah, existían. Ajá, no le estoy diciendo que ustedes son dinosaurios, ¿no? No, mira que tengo una cola, güey. Miren, ahora el fresco lo está haciendo Miguel. Traca, traca. Y la peña suena. Y la Katy se está encargando de hacer los pijoles. Y la peña. Piña. Piña. No le digan Miguel a Miguel, díganle traca, traca. 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 Y le vamos a decir por qué. ¿Por qué? Porque a él le gusta la canción de traca, traca. Y la de Rosalía. Algún día va a salir cuando estemos haciendo transmisión. ¡Ja, ja, ja! Sí, es cierto, bailando. Ah, sí, cabal. Bueno, ¿y ahora? Ahora te voy a cambiar el nombre. Para ponerte. Vicenta. ¿Vicenta qué? Huerta. ¡Ja, ja, ja! Vamos a estar la próxima.